No, 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 como estoy en el tramo, es decir, en el truco, vamos a conectar un fondo. No se está haciendo una cosa, ¿me vas? Secuencia F, plano F, tres, siete, cuatro, toma uno. Pony, preciso, porfa. Muerte. Sí, lo que pasa es que me pego con esta y en vez de que otra estaba. Me voy. ¿Quitaron las piedras? Sí, ya. Secuencia uno, plano F, toma cuatro. Secuencia uno, plano F, toma tres. ¿Estamos ahora? Bien. ¿Hacho? Cuenta tres. Cuenta dos. Cuenta dos. Gracias por ver el video.